La Prensa.mx presenta Así como en las diferentes ciudades donde Pemex tiene injerencias, se hacen celebraciones, todas son de diferente índole, cada quien el sindicato lo hace de una manera Aquí en lo que respecta a Reynosa inician muy temprano el recinto de los jubilados y luego ya oficialmente el sindicato en su recinto oficial a las 8 de la mañana en punto Porque son muy puntuales para eso, inicia el evento de la conmemoración del 73 aniversario de la expropiación petrolera Ahí tiene una intervención por parte de los jubilados, una intervención por parte de la empresa En este caso va a ser el ingeniero Miguel Ángel Maciel Torres que es el administrador del equipo Burgos Y por parte del sindicato un representante de Gustavo John Medina porque el señor se traslada al Carmen al evento general Se iba a iniciar una caminata de empresa y sindicato, ya no de Chile como en otros años Hasta el gusto del general Lázaro Cárdenas del Río, frente a las instalaciones del edificio Administrativo 1 Por el Boulevard Lázaro Cárdenas y el Boulevard Morelos Ahí se le rinde homenaje, se le ponen las ofrendas florales por parte del sindicato y de la empresa Y de ahí vamos a pasar al edificio Administrativo 1, lo que conocíamos antes por el edificio verde A inaugurar una exposición fotográfica que el maestro Antonio, Javier Antonio Ramos Parsa Compañero nuestro, va a exponer ahí una exposición, el ayer y el hoy de PEMES Donde se ve que todos somos felices Ahí culmina el evento del día de mañana